Música 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 Para que vean que a los cristianos Y le dicen a mi lado La linda y linda nueva Que vayan a visitar mi grupo Y que al mundo que os prometan Que vayan a visitar mi grupo Y que pongan los huevos Yo sé que me recordaré Cuando vayan a parquear Yo sé que me recordaré Cuando vayan a parquear Yo sé que me recordaré 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 y y y y y y y y